Continúa en uso de la palabra la diputada por la provincia de Tucumán, Lidia Azcárate. Señor Presidente, hago mía todas y cada una de las palabras del diputado Heller y del diputado Manes. Estamos dando tratamiento al dictamen por el que se modifica la ley 23.877 de promoción y fomento de la innovación tecnológica. Que otorga incentivos a quienes desde el sector privado inviertan en investigación y desarrollo a través del mecanismo de crédito fiscal. Este texto, con origen en proyectos del Poder Ejecutivo Nacional y del diputado Facundo Manes, es producto de un consenso y de un trabajo en conjunto. Por parte de las fuerzas políticas que integran esta Cámara y amerita dos lecturas. La primera, viendo que estamos actualizando una ley que lleva más de 30 años en vigencia, es que existe una visión compartida respecto del conocimiento científico como pilar para el crecimiento de la actividad industrial. Y para el desarrollo en general, si ese conocimiento se traslada al sector productivo. Repito, una idea que atraviesa transversalmente la política argentina, hace posible pensar, diseñar y ejecutar políticas públicas a largo plazo en esta materia. Por otra parte, se ha visto que también existen recursos humanos suficientes para poder llevar a cabo la innovación y el desarrollo a otro nivel. Lo que supone una oportunidad para darle modernidad y potencia a nuestra economía en el futuro. La segunda lectura es que una iniciativa de estas características debe formar parte de una política pública integral, por fuera del corto plazismo crónico, no hay manera de pensar la inversión en un marco de inestabilidad económica, con estos niveles de inflación, de restricción crediticia y de incertidumbre cambiaria. Es imprescindible generar las condiciones para que las empresas, especialmente las pymes, puedan aportar para la innovación, las investigaciones y el desarrollo. Existe, sin embargo, un obstáculo ineludible y lapidario en Argentina, y ese obstáculo es la imprevisibilidad. Si por cada norma orientada al mejoramiento de la productividad, se establecen 10 disposiciones que la dificultan, ¿cuál es el sentido de establecer un crédito fiscal donde las empresas no pueden acceder al crédito? ¿Cuál es el beneficio de un incentivo económico en un contexto de alta presión impositiva? ¿A dónde va a parar el trato diferencial positivo hacia una pyme, como dinamizadora de la economía y generadora de empleo, ante los elevados costos laborales que deben afrontar? Como consecuencia, se tergiversa el sentido y el espíritu original de las iniciativas parlamentarias, las que se reorientan hacia otros objetivos, se constituyen en parches, se dispersa el foco y no se logran los resultados pretendidos. Se termina legislando para la tribuna. Señor Presidente, desde un espacio político que aspira el año próximo a integrar el gobierno y de asumir la responsabilidad de gestionar los acuerdos previamente establecidos y corregir las distorsiones que atenten contra ello, adelanto mi voto a favor de este dictamen con la clara convicción de que leyes como esta serán herramientas que promoverán el crecimiento y desarrollo productivo sólo en la medida en que se vayan generando las condiciones económicas propicias. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputadas Karate.